Un nuevo proyecto de reforma a los servicios públicos anunció el presidente Gustavo Petro. Dijo que este incluye un mínimo vital para agua y energía, modelo que en su momento usó cuando fue alcalde de la capital del país. Vamos a presentar, lo anuncio aquí, la reforma a los servicios públicos de Colombia. Las leyes que hoy vigentes, que crearon los servicios públicos tal cual los obtenemos hoy, que pusieron un lugar privilegiado al empresario, pero al usuario lo dejaron en la calle. Las tarifas se colocan en virtud de la rentabilidad de unos cuantos empresarios y en cambio la gente pobre se queda sin el servicio público. Que debe crearse, lo hicimos aquí en Bogotá, los mínimos vitales que permitan que toda la población pueda tener luz eléctrica, pueda tener agua potable, pueda tener alcantarillado, etc. El mínimo vital que creamos en Bogotá se va a extender a todo el país en agua potable y en energía eléctrica. El mínimo vital es un beneficio que consistiría en otorgar metros cúbicos de agua o kilovatios sin costo para usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. El proyecto también es validado por el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Que van a ser la base de discusión de esa ley de servicios públicos, pero también de las medidas que vamos a adoptar para resolver en el corto, el mediano y largo plazo el problema de acceso y el problema de tarifas. Las intenciones del gobierno Petro han sido regular las tarifas del servicio de energía, por ejemplo, pero en su primer intento fue frenado por una decisión del Consejo de Estado. Para evitarse más tropiezos, en esta iniciativa la pondrá en manos del Congreso de la República.